Hay un minuto en la República Argentina, mañana movidita, ¿eh? Estábamos saliendo al aire recién para algunos medios de la región y ahora lo tengo en línea al licenciado Martín Muñiz desde la Municipalidad, Secretario de Gobierno. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se escucha bien, operador? Ahí está. ¿Le gusta cómo se escucha? ¡Qué cosa! Es quisquilloso, Martín, mi operador, ¿eh? Bueno, por eso es tan bueno. Ese es el mejor, el mejor, sin dudas. Martín, se sorteó el PPP, bueno, nosotros estuvimos haciendo algunas consultas por Internet para algunos chicos que no tienen acceso a esa herramienta y vos tenés alguna novedad también, ¿no? Sí, mira, al respecto de esto yo te quiero informar en otro tiempo porque sé de lo movida que viene tu mañana como dos días. No, 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 pero la información es primordial. El tema es el siguiente. El PPP es un plan provincial, como todo el mundo sabe, ¿no? Digamos, este es un plan que lleva adelante la provincia, con lo cual la gente se anota, presenta las planillas y se ejecuta a través de la provincia. ¿Qué hicimos nosotros desde el municipio? Le ofrecimos a la gente que quería el servicio de entregar la planilla en la provincia, darle ingreso dentro del ministerio y le traíamos la copia a la gente de que la planilla había sido ingresada. Soy claro en esto porque, digamos, lo que hicimos no fue más que la gestión de colaborar en la presentación de las planillas que, bueno, para ahorrar ese trámite a la gente y por ahí no traer la incertidumbre de mandarla por correo para ver qué pasaban. Pero lo que hace a la selección y la elección tiene que ver todo con el esquema normal del programa. Digo esto porque no es que no, esto no es ni un programa municipal, ni lo hicimos nosotros, ni seleccionamos la gente. Lo que hicimos fue esa gestión. Para terminar con ese trámite lo que queremos informar es de las planillas que mandamos a través de la municipalidad cuáles son las que salieron y a dónde salieron. Porque de alguna manera lo que queremos es terminar el ciclo de recibimos la planilla, la presentamos, le entregamos las contas a la gente que fue presentada y ahora lo que hacemos es le informamos quiénes salieron porque lo que hicimos esta mañana fue acá en la municipalidad, Roxana, que estuvo trabajando en esto, revisó todos los quits de todas las planillas que presentamos y tenemos que de las planillas que presentamos tenemos 7 beneficiarios. Estos no son todos los de la localidad, reitero, porque hay gente que las mandó por otra vía y también podrán haber salido. Pero de la gente que mandó a la municipalidad salieron 7 planillas. ¿Cuántas mandaron, Martín? Mira, el número final creo que fue un poco superior a 20. No recuerdo bien, pero tiene que haber sido 22 o 23 planillas más o menos. Sí. Y son 7 las que salieron. Claro, salieron 7, perdón, y de las otras vías algunas salieron. Lo que hay que aclarar, siempre lo decimos, vos lo decías en el comienzo, esto es por sorteo, utilizan casi el mismo sistema que utilizan para sortear la quiniela. Exactamente, en realidad lo que hacen es cargan todos los beneficiarios que sumaron, sortean y la gente que le toca, le toca por un sorteo donde es puramente por azar. Exacto, exacto. Bueno, así funciona y se hace a través de Lotería de Córdoba, exactamente. Claro. Es exactamente lo mismo. Yo estuve consultando, te digo, de las tres que consulté, una sola le tocó, viste, y bueno, va en suerte. Martín, ¿y vos tenés allí para decirme a quién le tocó? Sí, si querés te lo digo, aprovecho tu gentileza para decirlo en este medio, por si alguien no sabe. Dale. Y lo que le digo es que a estas personas que voy a nombrar, si quieren, vengan acá a la municipalidad, que hablen con Roxana Lafatigue, que entren por la puerta de la esquina de la Muni, y ella les va a imprimir, que ya bajamos por internet, los comprobantes donde dice que efectivamente lo que estamos diciendo es información que está autorizada por el sitio oficial de la provincia, y bueno, retiren la contancia y con esas contancias se pueden presentar en su empleador y ya empezar con la práctica cuando el tiempo lo disponga. Y quienes no estén en ese listado y por ahí presentaron la planicia de manera particular o lo mandaron por otra vía, si quieren llegarse a la municipalidad, también en la Conroxana, les hacemos el favor de entrar a internet y eventualmente imprimir la contancia, porque sabemos que no todo el mundo tiene por ahí un impresor y acceso a internet en todo el mundo, ¿no? Te digo los nombres de quienes son de las personas que se mandaron desde aquí. Dale, dale. Bueno, el primer caso es el de Juliana Bragaioli, que le tocó el lugar de trabajo, es Corralón Corraetti, Pamela Pergiuti, también fue beneficiada, y el lugar de trabajo es la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Enriquez Limitada. El otro que le tocó fue Micaela Cataneo, que le tocó en la estación de servicios de gel, en la copa, sería estarse en la copa. También a Jaqueline Uribe, también en el mismo lugar, en la estación de servicios de gel, Georgina Rosales, le tocó en el Club Alma Fuerte, Florencia C.C., en el estudio contable de Silvana Barballo, y Jennifer Sol Acuña, que le tocó en el local de Fabio Borto. Esas son, de todas las que mandamos la municipalidad, los beneficiarios que salieron por el TPP para nuestra localidad. Bien, bien, perfecto. Vale la pena aclarar que tanto la municipalidad como desde otras vías, lo que hacen en la gestión de entregar las planillas, ¿eh? Exactamente. Que se entregaron, se entregaron todas. Después, va en suerte. Nosotros lo que hicimos fue, capacitamos gente nuestra para ver que las planillas estén confeccionadas como correspondían, se corrigieron defectos formales, fuimos a Córdoba, las entregamos, las presentamos ahí, y bueno, después entraron en el rango normal de lo que es el sorteo de lotería y todo tipo de cosas. Pero bueno, por lo menos de lo que mandamos aquí, más algunos más que puede haber que estén fuera de este listado, bueno, hay siete puestos de trabajo nuevos a través de la modalidad de TPP, en los lugares que te dije. Bien, bien, tengo información de que hay algunas más, así que son buenas noticias, y a las chicas y los chicos que no les tocó, bueno, hay que seguir insistiendo, hay que seguir probando, ¿no? Sí. Cualquier persona que quiera alguna persona adicional, ya sea de estas personas que te nombré, o de otras personas que quieran saber, no duden en venir a la municipalidad, hablan con Roxana, Roxana les va a entrar a internet con el número de juicio, va a fijar en la página si tienen o no tienen el acceso, y en caso de que necesiten imprimir la contancia, vengan acá también, que se lo vamos a hacer de muy buena gana. Bien, perfecto. Martín, te hago una pregunta, ¿me la respondés hoy o te invito mañana, cuando puedas venir? Sí. Porque, ¿sabés cuál es la noticia del día, la pregunta del día en WhatsApp y SMS? ¿Qué pasó con la terminal? ¿A quién le tocó la terminal? Me dice. A ver, se te lo puedo informar, ya nomás. Fue adjudicada a Juan Pablo Catera, te cuento que en el proceso de solicitación hubo siete oferentes. Sí. De los siete oferentes había cuatro que no habían presentado el libre deuda, que era un requisito que estaba en el pliego, y de los tres que quedaron seleccionados, se hizo un estudio de antecedentes y de las propuestas, se eligió en primer lugar a Juan Pablo Catera, en segundo lugar Magalí Jiménez, y en tercer lugar Joana Sosa, eran las propuestas que quedaban en ese orden. Bien, le estaba preguntando, perdón, acá al operador, ¿es el Tato Catera? El Tato Catera, el Tato Catera, que conocemos como Tato Catera. En realidad el ejercicio fue una gran prioridad, entonces se llamó el primero a ver si aceptaba la propuesta, la aceptó, así que ya estamos avanzando en la firma del contrato y todo. Yo creo que por ahí ya en octubre va a estar abierto el espacio físico con los servicios, pero es el adjudicado por el proceso de solicitación. Ayer mandamos a todos los oferentes una copia con el decreto donde se le notificó formalmente a quienes ganaron y quienes no. Sí. Pero bueno, ya es una realidad y se está firmando el contrato ahora de que Juan Pablo Catera va a ser quien lleva adelante el servicio del Maxi Kiosco por cuatro años en la terminal. Martín, el tema de los horarios que tiene de apertura y de cierre, ¿eso lo determina el municipio? No, eso estaba parte de la propuesta. Yo no lo recuerdo ahora porque no las tengo y cada propuesta tenía un horario distinto, pero arrancaba a la mañana por decirte que sea temprano, a las ocho de la mañana hasta las catorce horas más o menos, ahí había un pequeño corte y después habría ponerle que eso de cinco o seis de la tarde hasta las doce de la noche. De todas maneras, lo que manifestó Juan Pablo cuando lo llevamos para este servicio era que en función de que haya mayor demanda y el tiempo funcione, van a ser mayores los horarios de atención. Inicialmente sería el horario y bueno, lógicamente que después estaría la vigilancia nocturna, el sistema de cámaras de seguridad y todo lo que hace falta para cuidar del lugar. Perfecto. Bien, Martín, ¿algo más? Bueno, no, nada más. Por ahora, probablemente mañana estemos por ahí si hay avances con el tema del plan Lo Tengo, para darle promoción a este tema que va a ser realmente muy interesante para toda la comunidad. Mañana podés venir tranquilo, sabés que no tengo cantantes invitados para este vivo en viernes, así que podemos charlar tranquilos. Bueno, si querés ensayó un tema. Sí, ensayó un tema y lo traés. Y sabés que también, para la gente de tránsito, que podés averiguar vos, qué operativo, porque este fin de semana la fiesta en Saladillo, va a ser una locura la ruta. Ahora, digo, temas semáforos, si van a estar intermitentes, qué operativos van a realizar. Ya el domingo pasado ya se complicó un poquitito el tránsito acá en la localidad. Imagínate, se espera récord este fin de semana. Ah, y entiendo que sí. Nosotros lo que hacemos siempre es un operativo que en los últimos años nos viene funcionando bien, con presencia de nuestros inspectores, lo que son básicamente los horarios para que los semáforos nos generen complicaciones dentro de la localidad. Vamos a llevar adelante un operativo de las mismas características y bueno, te digo, nos anduvo bien en las elecciones entre ellas, así que seguramente vamos a trabajar igual. Bien, Martín, un abrazo, muy gentil como siempre. No, por favor, gracias a vos. Bien, ahí estaba Martín Muñiz desde la Municipalidad de Inribille. La hora 10 con...